Hoy, Renato Zamora en La Entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? En la entrevista con Lore Chérez, quiero presentarles a un ser humano extraordinario que desde su nacimiento lleva el rock en las venas. Cuencano, que con su sobrepeso nos ha hecho bailar, vibrar, soñar a todos, tanto nacionales, locales como extranjeros. Quiero referirme a Renato Zamora. Bienvenido, Renato. Qué gusto, qué gusto que nos acompañes, qué gusto poder atraparte de este mundo porque estás en la capital de los ecuatorianos y pues bueno, te das una vueltita y nos acompañas aquí en la entrevista. Bienvenido. Hola, Lore. Saludos. Pues es un gusto estar acá en tu programa y me parece súper divertido lo que estás haciendo y con mucho gusto estar acá contigo. Sobrepeso se llama La Banda. Ya no tenemos tanto sobrepeso, gracias a Dios, pero gracias, gracias por esa introducción. Muy contento de estar acá contigo. No, pues lindísimo tenerte acá. Mucha gente también se ha preguntado qué es de Renato Zamora, que ya estaremos conversando de eso, pero cuéntanos, Renato. ¿Vienes de una familia de músicos? ¿Cómo nació esa música en tus venas? ¿Cómo corre esto? Sí, bueno, tengo esa suerte, porque creo que es un privilegio, es un privilegio haber crecido en una familia musical, definitivamente, porque aparte del entorno en el que creces, cuando eres chico la música te llega de una manera lúdica, no, es más un juego, es un entretenimiento y era el hábito normal de las reuniones familiares. Tu primer entorno cercano son tus primos, que son tus primeros hermanos de sangre, aparte de tus hermanos que tienes de familia, tus primos y con ellos juegas, estás y jugábamos en la casa de la abuela. Justamente, ¿a qué jugaban cuando eran pequeños en la casa? Muchas cosas, muchas cosas. La sala de la casa tenía unos muebles, entonces armábamos como túneles, pero ahí mismo había un piano, había batería, había mandolina, había guitarra, había violín. Entonces nosotros teníamos contacto directo y permanente con esos instrumentos. La batería, por ejemplo, era increíble de chico, me pasaba horas mirando, me metía dentro de los tambores, los medía por debajo, al piano, ver el arpa del piano, abrías la gaveta, veías todo eso. Y era una cosa espectacular que me queda siempre esa imagen, ¿no? O pasar jugando con las cosas y verles vibrar y empezó así, ¿no? Entonces en la casa pues tocaban mis tíos, tocaba mi abuelo, mi abuela, todos. ¿Qué en tu tío recuerdas y dices él? Él fue quien me inyectó en la vena artística. Oye, todos. Yo creo que de mis tíos maternos, la mayoría, incluyendo mi abuelo y mi abuela, me dejaron algo. Siempre me dejaron algo. A ver, mi tío Gustavo tenía esta onda de levantarse, sacaba su trompeta, tocaba Hef Albert así. Mi abuela, recuerdo haberle visto sentada al piano o en el violín. Mi abuelo, la mandolina, el violín. A mi tío Fausto, sentarse en el piano a tocar las obras increíbles. Tenía una virtuosidad increíble de tener lectura a primera vista. A mi tía Susana, que tocaba otro tipo de música. A mi tía Dora igual, que tocaba la mandolina. A mi madre, que cantaba, que tocaba la guitarra también. A mi tío Pedro, con el que yo compartía mucha... Era muy cercano, ¿no? De hecho, hoy en día, pues tengo el gusto siempre de acompañarle cuando canta. Él toca el bandoneón, toca el acordeón. Mi tío Pablo toca la flauta traversa. Pues él es músico clásico. Con él tuvimos algunos proyectos musicales también. Después, donde pude compartir con mi tío. Entonces, yo creo que cada uno me fue dejando algo. Definitivamente en la casa en la donde crecí. Y como había tantos instrumentos, pues yo empecé a jugar en el piano un poquito. Entonces, las primeras clases eran de piano. Entonces, dijeron, bueno, el guagua va a aprender a tocar el piano. Entonces, me pusieron a aprender el piano. El conservatorio empezó. Pero el piano era un instrumento lindo. Pero en la casa había guitarra. Entonces, para estudiar el piano tenía que ir donde la abuela y pasar estudiando el piano, que en la casa de mis padres no había piano. Había guitarra. Y la guitarra se me dio natural. Se me dio de una. Fue como más rápido. Me acuerdo, en ese tiempo tú aprendías de varias maneras y había un cancionero. El cancionero era un librito que tenía canciones con los acordes de canciones que conocías que se compraba acá en Monsalve, que es donde había. Se llamaba Guitarra Fácil. Así se llama. Entonces, llegó a mis manos. Yo debo haber tenido unos ocho, nueve años para esa edad. Siete, ocho. No sé. No recuerdo exactamente la edad. Porque mientras aprendía el piano, aprendía la guitarra. Entonces, la guitarra se fue dando y de ahí me pusieron en un vacacional de guitarra que se daba en la Casa de la Cultura. Y eso fue con Carlos Magno García que daba este curso y el maestro René Duque, que recuerdo. Y ellos fueron los primeros maestros, digamos, con los cuales yo aprendo a tocar la guitarra. Y nunca tengo pena decir que la primera canción que yo aprendí a tocar fue una de Leonardo Fabio que se llamaba La Rubia del Cabaret. La primera canción que aprendí a tocar entera, completa. Y el piano pasó a segundo interés. Me sirvió un montón porque con el piano aprendí a la notación musical porque había un libro que se llamaba Deditos que es con el que aprendías. La composición. Que era aprender a tocar leyendo. Era divertido. Y con eso empieza la instrucción musical formal en el conservatorio, las clases. ¿Terminaste el conservatorio? No, no terminé. Enseguida me pasé a la guitarra y todo venía bien en las clases formales hasta que llegó el rock and roll. Y ya cuando llegó el rock and roll... Ya a los 12, 11... A pesar de que en la casa igual, aparte de que se tocaba música, se oía mucha música. Entonces, en la casa de mi abuela, mis tíos como son nueve, eran un montón. Entonces imagínate, el uno oía Jeff Albert, música disco, funk, etc. El otro oía Queen, Superstram. La mezcla. Había de todo, había de todo. El otro día Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Era como que crecí en ese torno. En mi casa mi papá oía música también, mi mamá también. Mamá estudió en el Brasil. Entonces cuando regresó también trajo un bagaje de música brasilera inmenso, del cual aprendí un montón. Una mezcla de todo. Entonces aprendí a oír de todo y las preferencias musicales empezaron desde muy chico. Pero ya la preferencia del rock and roll, yo creo que fue ya entre ese lapso de sexto grado, terminando la primaria, al colegio. En el cambio. En este cambio fue donde ya llega a mis manos un montón de música. Pero nosotros teníamos una cosa particular, que eran los programas de videos. Los videos después de la comida. No había cable, no había YouTube. Nosotros nos tocaba la programación que te ponían y eso era. Entonces había dos shows de TV que eran divertidos. El uno estaba en Ecuavisa, en ese tiempo que era el show de Bernard, con Bernard Fugers, que tocaba y tenía la mafanda y todo. Y pasaba videos. Y aparte estaba en Telecentro, que es ahora TC, sintonizando. Y los sábados en la noche había un programa que se llama Huff, que lo conducía Christian del Alcázar, que tenía los hits más, ¿cómo era? Los hits más calientes de la Billboard Magazine. Así te decía. Entonces era, ese era el mundo de la música que tenías acceso. No había internet y éramos chiquitos. No teníamos una fuente de ingresos para hacer compras y conseguir un disco. Era todo. Era otra mecánica, completamente. Entonces, esta suerte de MTV, por así decirlo, que teníamos era ese. Entonces nos pasamos, llegabas de la escuela, o del colegio, a la una, a una y media, hacías el almuerzo y había este lapsus hasta las dos y media, tres, en donde los papás se iban, que nos poníamos a ver videos en la TV. Y nos pasábamos cambiando de canal a canal. Que esta canción no me gusta. Sapeando, pero, y de pronto te pasaban alguna banda de rock o algo. Y a mí me pasó que pasan un video de una banda en donde había un tipo con una sonrisa de oreja-areja tocando así con las dos manos la guitarra eléctrica. Otro loco con el pelo que saltaba así, que se daban las mortales. Yo me quedo así, loco, debo haber tenido unos 12, 13 años. Para mí ese momento fue una revelación y supe que yo iba a ser músico. Yo para mí era clarísimo. Dije, yo quiero tocar como ese señor. Yo no quiero tocar la guitarra clásica así, como muy, muy rígida, muy informal. Y estuve tan impactado con lo que vi que no me fijé en los créditos de lo que había visto. Entonces yo no sabía ni cómo se llamaba la banda ni la canción. ¿Y cómo buscarla en esa época? Y claro, la única forma de búsqueda era irme a las casas disqueras, a los almacenes búsqueras y yo llegaba y le contaba de qué se trataba el video y yo decía, me tomé un bastante, mucho tiempo hasta que, no sé si fue el surtido o el círculo musical que el señor dijo, claro, claro, eso se llama Van Halen y me sacó el disco y se llama en 1984 que es el disco de 1984 y dijo, aquí está y la canción se llama Panamá y claro, ahí vino hermoso. Ya supe cómo era la banda, ahora venía la lucha de comprarme el disco. Tenía que comprarme o conseguir. Entonces ahí empieza esta revelación de la música, pero en esa banda sonora que veíamos también había una del Puma, una de José José y de pronto veías a Don Bernard Fugge tocar el piano y entrevistaba ahí a Patricia González o de pronto al artista que estaba pasando al Puma, qué sé yo. Y esa era la banda sonora, aparte de las radios locales que sí se consumían y en donde buscabas hacer tu propia música grabando, pues no, y te grababas las canciones y rezabas para que no hable el locutor o con suerte si algún tío viajó te trajo algún disco, alguna cosa y yo lo que pedía era siempre eso, discos, música. El casete que nadie te grabé al lado en el que tú grabaste. Totalmente, entonces era más inocente, era más, era más, era todo un periplo conseguir música. Se conseguía con sacrificio. Hacer tu colección musical implicaba que tenías que tener algo para cambiar. Entonces alguien te prestaba algo y tú le tenías. Era un trueque, correcto. Y además conseguís los cassettes, entonces hemos hecho la de todos, ¿no? Te robaste un cassette de tu mamá que después, que por ahí era de música apreciada para tu mamá, pero para grabarte tu música y el rato que se daban cuenta te metías en un grave problema. Era así. Y en todo ese bagaje y en todo ese tiempo de la música, ¿qué papel juega a tu hermano para ti? Pucha, mi hermano es mi compañero de vida, pues, ¿no? Tenemos dos años de diferencia, hemos crecido juntos, él también es músico. Mi hermano es imprescindible en cualquier proyecto en donde yo esté emprendiendo, ¿no? Si no tiene una participación directa, pues es mi consejero, es mi apoyo, o me ayuda con el diseño gráfico del proyecto, o me aconseja, o me acompaña. Él ha sido el tour manager con sobrepeso de un montón de giras y aparte, pues, hemos compartido también, yo he compartido con sus proyectos la posibilidad de producirlos, de grabarlos, de mezclarlos. Entonces, es una cosa súper linda porque hemos sido muy unidos toda la vida. Entonces, pues, es una persona imprescindible en mi vida. Yo no podría, no me vería haciendo algo sin su consejo, sin su apoyo, sin su cercanía, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y te pregunto esto porque, bueno, siempre en la familia hay un personaje como tu hermano en tu caso, ¿no? Que te acompaña, que ha estado contigo, tu mami también, que siempre la vemos también echándote porras en todo lo que hace y feliz y orgullosa como tiene que estar una mamá. Y cuéntame, ¿cómo fue esa adolescencia? Ya con tu hermano, con tu mami que te apoyaba, ya te decidiste al rock a los 13 años y por ahí ya fuiste formando algo que querías que se convierta en un grupo más grande. ¿Cómo fue esa adolescencia? Claro. Bueno, para mí, te digo, estuvo súper claro al ver ese video. Yo vi ese video y supe ese momento que yo lo que iba a hacer el resto de mi vida es esto. No concibo otra forma de hacerlo. O sea, estudié biología en la Universidad de la Suárez, pero creo que hay que ser muy honestos con la vocación. Yo supe que ese fue un momento hermoso de mi vida porque también he sido siempre un fanático de la ciencia y de lo científico y del estudio científico de la biología, pero en un punto me di cuenta de que mi vocación real iba por este otro lado. ¿Hasta qué año llegaste? No, egresé, egresé, pero no la terminé. Me faltó la tesis y no la terminé. ¿Ya? Ya se me dio oportunidad de empezar mi carrera en el audio y en la producción y con la banda. Sí, tuve, 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 tuve la oportunidad de formarme después. Entonces, pero tengo todavía mi gusto por los reptiles, ¿no? Los reptiles siempre me fascinaron, me gustaron y de hecho, pues soy parte de la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés todavía, tengo mis amistades, mi cariño siempre con la facultad y en lo que puedo siempre a veces apoyo y no ha habido ningún, no tengo una mala experiencia por esa edad, pero yo creo que es la vocación. Creo que hay que ser muy, 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 muy conscientes de que para ejercer una profesión, pues tienes que amarla, tienes que amarla y yo creo que solo le quería. No, no la amaba. No la amaba tanto, pero, pero igual es fascinante. Yo creo que es igual que la música. Sí. Es igual de absorbente, igual de apasionante y, y, y te da alegrías también muy grandes, ¿no? Pude palpar un poquito en lo que es estar en territorio haciendo investigación y tienes otro tipo de premios, ¿no? Tienes, tienes un contacto con la naturaleza vivencial donde empiezas a descubrir una serie de cosas que son en la experiencia de la investigación. Entonces, yo creo que mucho respeto y mucho, mucho cariño a mis amigos que sí siguieron la línea de la investigación y de la biología y la ejercen. Yo les quiero y les abrazo un montón, pero en mi caso yo fui honesto conmigo, más que nada que con el resto. Y eso es importante. Sí, yo creo que lo peor que puedes hacer es traicionarte o mentirte. Y yo creo que en la vida uno nace para hacer lo que ama, porque si no haces lo que amas, ¿para qué estás acá? ¿Para qué estamos? Entonces, la música fue así y así fue y esa adolescencia que me preguntas fue de sueños, de soñar. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota que dices, esto hice con mis compañeros y no lo haría o tal vez si tengo hijos no quisiera que lo hagan? ¿Qué es algo de lo que te acuerdas y te rías? Yo no me arrepiento de nada de lo que me pasó a vivir. Sí creo que fui un chamaco desenfrenado como todos. ¿Puede ser desenfrenado, desenfrenado? Viví mi adolescencia como se me presentó, con todo lo que tuve que vivir, adelantado en muchas cosas, atrasado en otras. Creo que vivíamos una época diferente de la que los chicos viven ahora. Ahora creo que están súper sobreestimulados de información. Sí. ¿Sí? Entonces, están como en una realidad paralela viviendo de ponerse un avatar. Comparten mucho este mundo virtual. ¿Sí? Están sobreestimulados de información. Yo vengo de una época en donde las cosas tal vez eran más inocentes en muchos aspectos, en donde había que procurarse las cosas. Hoy todo está de la mano. Hoy entras a YouTube y tienes el tutorial para aprender la canción X, ¿no? En mi época había que conseguir la partitura y conseguir la partitura era la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la revista del tío, del primo que vino de... Llegar hasta con la lupa para... Entonces ya, yo te llegaba y vos eras y ya como predecías que ya no se imprimió bien. Entonces ya con lápiz me decías, ok, esto de ley es do. Y era así, ¿no? Entonces que te presten una revista de guitarra era algo... Era así como... Era un bien preciadísimo, ¿no? Yo vengo de una época en donde teníamos ciertas carencias pero éramos ricos en otras cosas. Yo vengo de una época donde tenías jorga y tu jorga era tu banda. Que te acolí... Que en mi caso era así. Para mí era eso. Yo vengo de una época en donde la parte social, las fiestas, las cosas existían, pero yo prefería de pronto estudiar o tener el tiempo para tocar porque como estaba en el colegio... Sí, pero yo prefería a veces esa parte social dedicarla al interés que era el estudio. Mira, yo tuve mi primera eléctrica, mi primera guitarra eléctrica mía a los 17. Ya estaba grande, comprada con los ahorros y esa es una linda historia. Ya no tienes que contar. Pero como no tenía guitarra eléctrica, mi única opción era la acústica de casa que era de mamá. Y ahí es donde aprendí a tocar Metallica, Master Poppes, toqué... O sea, me puse como mi meta a tocar todos los discos de Metallica y eso es lo que hice. Esa fue mi escuela de aprendizaje y lo hacía en guitarra de madera. ¿Cuánto tiempo lo repetías al día o eras obstinado? ¿Cómo era eso? O sea, para mí cuando me prestaban una guitarra eléctrica era el tiempo que tenía para aprovechar porque la técnica demanda mucha precisión y mucho detalle. Por eso digo que tal vez la fuerza que desarrollamos en las manos los de Mileva fue por esas carencias, porque no eran buenas guitarras o porque eran guitarras de nylon en donde había que tocar cosas de metal. Entonces, y los dedos y nuestro entrenamiento auditivo era retrocede, play, retrocede, play. Te comí, yo me comí el equipo de la casa, el de la abuelita, el del tío, solo en estas porque se rompían las cabezas a la final. Pero ese era el training que desarrollabas, el entrenamiento auditivo, que hoy en día yo soy, es lo que dicto en la universidad, que es una materia y se estudia y hay una metodología, pero el nuestro fue ese. Entonces, creo que en esa época había que hacer muchos sacrificios. Mis padres, pues para ellos darme una guitarra léctrica era algo que costaba y demandaba una desestabilización del presupuesto de mi casa, eran otros tiempos, y además yo no quería porque sí, me quisieron dar, pero las que había acá no eran las que yo quería. Obviamente, el chico encima era exigente. Claro, no era. No hay. Porque la revista que yo quería era la de la revista, que era la Kramer de Ivan Hallen y esa no existía. Entonces, era una mecánica de bueno, pero hijito, antes que quieres, ¿no? Pero bueno, yo me esperé al tiempo hasta que pude y éramos conscientes también de los esfuerzos de los viejos. Los viejos se partían en el hongo para darte lo mejor. Exacto. Y a pesar de que tenía, por ahí sí tenía, pero lo que querían es que aprendas a ganarte las cosas, a conseguirlas, a trabajarlas, ¿no? Entonces fue súper lindo. Yo creo que esos esfuerzos de la familia para que crezcas con estos valores han dado, te dan frutos, ¿no? Entonces eres mucho más consciente de que las cosas que te llegan son el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Y yo no tengo nunca el problema en decirlo, ¿no? Y que mi madre nunca nos hizo faltar nada, pero tampoco nos consintió al extremo. Nos hizo muy conscientes de la realidad como es. Entonces, eso fue súper lindo porque desarrolla esta mística de trabajar por las cosas que quieres, ¿no? De enfocarte y de buscar un objetivo y de trabajar para lograrlo. Y eso viene de entender esto, ¿no? De que las cosas no se regalan, se consiguen, ¿no? Entonces, creo que desde ahí viene. Entonces, en esta juventud, pues para mí desde los primeros toques intercolegiales, para mí eso era algo, era un ritual que lo mantengo hasta ahora. Para mí siempre ha sido lo más serio. De los colegios, ¿cuál es la que te acuerdas que sea la más emblemática? Porque antes se tocaba el colegio. Uy, muchas, muchísimas. A ver, la primera, primera vez que yo me subo a un escenario fue en el coliseo del colegio Borja. Yo ya había salido del colegio Borja, entré al colegio La Salle, y me cambié. Ya. Pero le aprimé mi debut, si se podría decir. Tenía 13 años. Tenía 13 años, ¿de acuerdas? Sí, por un lado, pero estaba tan aterrado porque estaba tan, estaba inseguro de los acordes. Ya. Entonces, lo que hice es bajarme el volumen. Ah, Y hice la fonomímica y claro, no sonaba mi guitarra. Entonces, imagínate que se subieron todos los técnicos y entonces que no sonaba mi guitarra. Yo en cambio estaba, pero el arete y todo y con el resto de los chicos todos tocaban y todos me veían que no sonaba mi guitarra, pero yo hacía toda la demás. Estaba inseguro de los acordes y entonces me bajé el volumen. O sea que legalmente mi primera canción, la primera canción, la otra sí sabía, pero en la primera Wish You Were Here. Y siempre, hasta el día de hoy, el Andrés Ogalde y el Michel, que son, somos los tres amigos de toda la vida, siempre se acuerdan de eso y dicen, nunca te aprendiste. Y entonces, toca, y ahora me toca, ya toca tocar. Porque era, esa es una anécdota especial. Yo me acuerdo de esa porque era como conseguir un sueño. Estaba subido en un escenal. Y que todo se vea. Claro, entonces era como, wow, estoy actuando, esto está pasando. O sea, era como, y de ahí muchísimos más. Nuestro primer viaje fuera a Sogues. Fuimos a Monter Colegial a tocar en, perdón, en Cañar. Fue en Cañar en el colegio, con el grupo del colegio, que nos tocaba ponernos el uniforme para tocar, porque era con uniforme, había que tocar, pero era nuestro primer tour, pues a la final era nuestro primer viaje. Porque claro, vivíamos, veíamos las revistas de música y estábamos como, como viendo, viviendo esa fantasía que ocurría, ¿no? A nuestra manera, muy inocentemente, pero nos la gozábamos así. Entonces, de esas tocadas memorables, muchas. Y en esos festivales, esos eran los semilleros. Yo creo que ahí era donde, donde se hacía escuela de escenografía y, bah, no había prueba de sonido y tampoco creo que era el mejor equipo de la vida el que había. Claro. Pero la lucha era tratar de sonar bien. Obviamente eran en colisios de básquet, o sea, las condiciones, no creo que eran las propicias, pero era lo que teníamos. Y éramos jóvenes. Y éramos felices con eso, éramos felices. Entonces, en la salle, y eso yo lo reconoceré siempre, los hermanos cristianos, pues, me prestaban la guitarra para poder estudiar, porque como me destacaba en el colegio, me iba bien en la música, pues, ellos me daban esa posibilidad. Entonces, me prestaban a veces un día o dos para poder repasar las canciones que habíamos decidido sacar. Entonces, era el tiempo que yo tenía para tocar en guitarra eléctrica, que es lo que iba a usar. Porque si no, todo el tiempo era en la acústica, en la casa, pues, no era lo mismo, ¿no? Entonces, esa era una forma de estímulo súper chévere, súper chévere. Yo creo que eso, en vez de estigmatizar que un músico es drogadicto, que es un ser que no produce y todo, nada que ver. Yo creo que eso, a mí más bien, me motivaba tanto tener una disciplina de estudio porque el tiempo era muy corto, entonces tenía que ser como óptimo el tiempo de tocar. Renato, y en este tiempo de la tocada, pues, bueno, todos de adolescentes también admiramos a esa persona que toca guitarra, que está cantando, se viene la época del enamoramiento, los amores, las amigas, yo soy amiga de Renato, etcétera, etcétera, para decir, el músico es mi amigo, es mi novio. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas esa época del enamoramiento en la adolescencia, en la juventud? Chuta, yo te tengo que confesar que aunque no parezca soy sumamente tímido. ¿Ya? Entonces, chuta, me costaba, me costaba, me costaba mucho encarar la situación, pero eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que había como otra forma de cortejo, ¿no? Entonces había que, pues, primero tenías que ir a la salida del colegio, le acompañabas a la casa, le llevabas la máquina, le cargabas la máquina y le dejabas en la casa y te tocaba regresarte a tu casa. Empezaba por ahí y de pronto había los lugares donde se frecuentaba la heladería, acá había, acá había cerca del estadio Cocotillo que era un punto o había en ese tiempo en la unidad nacional los helados, el top cream, que el paradero ahí donde salía todo el mundo y era los grupos, ¿no? Los chicos, las chicas y ahí era como ese tiempo de conocerte y todo hasta que, bueno, ya te ponías de novio y era una mecánica interesante porque, claro, bueno, no creo que yo vivía esa época en mi juventud esa de que tenía novia y tenía las 10 mil fans, ¿no? no fue en esa época tal vez ese tipo de mecánica, entonces éramos más bien tranquilos, ¿no? Era como, tenías tu novia, pues pasabas y siempre estabas con los panas y la joven. ¿Y enamoradizo o no? Total, soy músico, por supuesto, apasionado y enamoradizo toda la vida, sí, sí, romántico, total, total, romántico, ¿no era romántico? Sí, no pelotudo, romántico, como dice Charlie, no pelotudo, romántico, sí. Bueno, pues y luego de esto ya que conocemos, le dice Renato, se viene el sueño del rock cuencano, puro rock cuencano porque quienes conocen la ciudad de Cuenca conocerán que hay músicos cuencanos de primera y por eso está aquí Renato. ¿Cómo nace este tema de sobrepeso? ¿Cómo es eso? Yo creo que, a ver, yo en el colegio, aparte de tocar con la banda del colegio, pues ya yo estaba tocando con un montón de otras agrupaciones. ¿Te pedían colaboración? Sí, 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 por ejemplo, yo ya a los 14, pues mi mamá me tenía que dar permiso para tocar jazz con el maestro Fernando Avendaño y Carlos Freire porque como que le pude tocar chicorea y decían, ok, vamos a tocar y iba a tocar con ellos que eran ya súper mayores a mí, entonces tenían que pedir permiso y teníamos que tocar primero porque yo tenía permiso hasta las 10. no podía llegar y no podía llegar a pasar hasta ahora tenía colegio, o sea, es que el día siguiente tenía clase, ellos no, pues, entonces yo empecé muy chiquito, pero así fui conociendo también a muchos otros artistas y fui haciendo una experiencia de escenarios que me ha servido en mi carrera muchísimo porque si me pongo a ver, pues toqué un montón de tiempo, toqué un montón de tiempo antes de la banda ya formalmente con un montón de músicos y eso te da experiencia de lectura, aprender a leer, cómo sacar las temas, claro, cómo resolver ciertas cosas, cómo sonar en el escenario que vas desarrollándolo, igual, a veces, y era una oportunidad de poder tener ese instrumento porque ellos tenían guitarra, o sea, me facilitaba que había una guitarra que yo podía usar, ya después ya de viejo me compré, ya bueno, de viejo, pero ya a los 17 terminando el cole ya pude tener mi guitarra eléctrica y por fin fue una guitarra de verdad, como la que siempre quise y todo, entonces fue increíble el desarrollo que pude tener después, pero ya para eso estábamos tocando, en una banda me conozco con el Guayo Heredia, que siempre digo que es mi hermano mayor, él me llevó a tocar como un proyecto de blues rock como guitarrista en donde tocaba el ñaño del Pablo Iñiguez, el camión y en el bajo estaba el Carlos Freire primero, después cambiaron y entonces en ese proyecto empiezo con le conozco al Guayo, por otro lado, en otra banda le conozco al Pablo que estaba en la Salle, en el Benigno Malo, perdón, yo estaba en la Salle, entonces hacemos amigos y empezamos otro proyecto musical, luego de eso, bueno, el Caliche es mi primo, el Carlos Guzmán ha estado toda la vida conmigo, entonces ya tocábamos en el grupo que tocábamos, este Pink Floyd donde tocamos nuestra primera vez, entonces empiezan estos nexos hasta que fue como poniéndose todo en un cernido, siempre digo, y nos fuimos quedando juntos porque si bien compartíamos agrupaciones, después ya nos juntamos, y la primera agrupación sobrepeso no es con el Caliche, sino es con Johnny Heredia que es el primo del Guayo que llegó de viaje de los Estados Unidos y se trajo un súper bajo que creo que era el bajo más bacán que había en Cuenca en ese momento, y el Guayo había vuelto también de estudiar, se fue a trabajar en Nueva York y se trajo una batería soñada, entonces era, estaban los dos, eran primos, yo tocaba la guitarra y dije al Pablo vente acá, y armamos lo que no se llamaba sobrepeso todavía, pero le pusimos un nombre de un tiburón que se llama Escualo, entonces era, eso se llamaba Escualo. ¿En qué año? Uy, esto debe haber sido el 95, 94 puede ser, y empezamos a tocar en los, ya no en los intros colegiales, ya empezaban a hacerse conciertos, este fue en la urbanización del Jardín que está acá abajo frente al hospital y ahí fue nuestro debut, se puede decir como banda ya no colegial, ya era un proyecto musical, igual seguíamos tocando todos por nuestro lado y todos nos mezclábamos, después toqué con la banda de Jaime Moscoso que se llamaba Snake y tocaba la segunda guitarra, o sea, tocaba en un montón de proyectos, pero yo creo que esa alineación dio paso a lo que sería Sobrepeso después, entonces, Sobrepeso nace porque nos contacta Cristian Malo que tenía en ese tiempo un programa que se llamaba Rock Nativo en Super 949 y ellos querían saber si había música acá en Cuenca y si se podía contar con artistas cuencanos que querían pasar música de rock cuencano acá, y había pasando bandas que salieron del colegio, que empezaban a tocar, o sea, no solo estábamos nosotros, también por un lado estaban los Vascas, estaban los Bajos Sueños, estaba otro grupo que se llamaba Arcana, estaba Ático, o sea, estaban pasando cosas, entonces, nos fueron ellos a visitar en una tarde, no teníamos todavía un nombre definido, entonces, pues tampoco se definió ahí, pero nos sugirieron si teníamos algo para grabar y fuimos y grabamos un tema, entonces, no tienes idea de lo que era entrar al estudio, o sea, para nosotros era, wow, vamos a grabar por primera vez en nuestra vida, entonces fuimos al estudio de Pablo González que quedaba por abajo por la bilingüe, frente al río y grabamos dos cortes, dos temas, grabamos un tema que se llama Oye Nena y otro tema que era Si mal no estoy se llama Tiembla, ese era el demo de Tiembla, ¿no? Y esos dos temas, a ver, el Oye Nena entra en circulación en la radio y en 15 días pues llega, perdón, en dos semanas o tres semanas llega ya a posicionarse y llegó a ser número uno, entonces pegamos nuestro primer número uno en una radio local, entonces empieza esta mecánica de poner música local y el Rocco Encano se pone de moda y todo el mundo quiere ser músico, entonces fue divertidísimo porque salieron un montón de proyectos que querían estar en el char semanal y la gente llamaba a pedir tus canciones y eso ya era increíble. Yo creo que con eso si no hubiera pasado nada después yo creo que con eso ya fuimos felices. No sabes lo que es escuchar tu canción en la radio. Era algo impensable para nosotros. Hacer un videoclip ya del todo que vino después ya fue ya increíble, pero ya con ese momento éramos felices. O sea, se pagó el momento, claro. Renato, ¿por qué el sobrepeso? Mucha gente dice ¿por qué? Y tú haciendo broma al inicio me dices no, no es sobre el peso en esa época tampoco. Verás, yo creo que el nombre el nombre viene de la gente. La gente nos empezó a decir los pesados de semanas pesados porque nuestra historia se empezó a desarrollar de que ya teníamos a banda, empezamos ya no a tocar tantos festivales, empezamos a tocar en bares. Ya algo más grande. Ya queríamos migrar algo y donde nos pagaban estaba bien, pero si no nos pagaban tampoco había problema porque lo que queríamos era mostrar nuestro trabajo. Como para empezar éramos vaguísimos y siempre hemos sido vaguísimos para tocar covers de otros artistas, pues nosotros ya directo nos enfocamos en componer nuestra propia música. Entonces sacábamos unos dos que tres covers pero medio para intercalarlos con canciones nuestras. Además de que no sabíamos hablar bien inglés, entonces cantar en inglés, entonces el Pablo lo que hacía era imitar fonéticamente, pues no tenía idea de lo que estaba diciendo y era chistosísimo porque igual él lo sacaba con toda la actitud que tiene y lo cantaba así y esa era la forma en la que empezamos a tocar covers. Entonces tocábamos Led Zeppelin y todo y claro, todos los extranjeros se cagaban de risa porque estaban oyendo algo que no era, ¿no? pero así empezamos, ¿no? Entonces dijimos, ok, ¿para qué vamos a cantar en inglés y hacemos nuestros temas y eso es lo que vamos a tocar? Aparte, entonces, por eso nos buscó la radio porque nosotros tocábamos temas propios y ahí empezó a sonar la música y lo uno nos llevó al otro y el resto que nos dimos cuenta pues ya estábamos tocando en los, ya en festivales más grandes, ya no solo eran los bares, ya nos íbamos a loja, ya nos íbamos a tocar encañar, ya nos íbamos a sogas, pero todo esto sin, sin mayor pena ni gloria, sin pensarlo mucho, o sea, le dábamos a donde nos lleven y íbamos. ¿Y a la parte de esa época que estabas viviendo ya estabas estudiando tú? Estábamos en biología, estábamos en biología, pero de lunes a jueves, perdón, de jueves a domingo y de lunes a miércoles biólogos, entonces era, sabía que intercalar porque ya tenía salidas de campo, trabajos de lunes o sea, de exámenes y había que estudiar también el instrumento y había que tocar y salían las tocadas, entonces en medio de la carrera pues se hace el disco El Rock Nativo que fue la primera placa que es un disco colectivo donde están los vasca, donde está, perdón, Bajos Sueños, está Arcana, está Sobrepeso y el grupo Ático que se hizo con el apoyo de la radio para esto ya el programa estaba posicionadaso, se tocaba en las discotecas, había el bar de Blablá que era donde tocábamos y ya, se tocaba en los intercolegiales, se tocaba también en las universidades, se tocaba en los festivales y ya empezábamos a movernos, ya fuimos a Guayaquil, ya nos fuimos a Loja, empezaba a verlo, pero también era divertida la época, simultáneamente en Quito ya estaban los crux, ya había Salimileto, en Guayaquil ya estaba la Trifulca, entonces había como una efervescencia empezaron, fue un buen momento, entonces empezábamos también a hacer estos canjes, traíamos a Salimileto y ellos nos íbamos a Quito y nos ayudábamos, entonces empieza esta suerte de intercambio en donde empezamos ya a hacer público, pero ya con un disco en la mano para el Cristian Malo que era el manager y a Germán Piedra ya les resultó más fácil ir a Quito a golpear puertas y ir a Guayaquil y dejar la música, entonces la música se populariza, ya hicimos un disco, lo que no habían hecho ni en Quito ni en Guayaquil, en Cuenca ya se hizo, entonces con ese disco entramos en rotación en algunas radios que empezaron a ponerlo, en otras no nos dieron ni bola, pero ya nace de eso el interés con el sello discográfico que nos firmó y nos firma para hacer tres discos y seis videos y ahí arranca digamos una un trabajo ya más global internacionalización y ya estuvimos en MTV y todo esto, todo lo que ya sabe la gente, salió la ruleta, pero era un sueño, o sea, yo ya con haber sonado en la radio éramos felices, imagínate eso, era como algo que no nos esperábamos, pero sí nos pusimos a trabajar porque entendimos que lo que habíamos conseguido era importante, entonces ahí nos dejamos de pendejadas y nos pusimos de cabeza, ¿no? entonces ahí sí dejamos de estudiar, dejamos un año todos la universidad para podernos dedicar al proyecto y hicimos un montón de cosas con Diego Carrasco que es un gran artista de teatro, él nos ayudó con todo el tema escénico, nos ayudó con expresión corporal que nosotros no manejábamos, aprendimos un montón de cosas, vino Sergio Zacoto a producir el disco, imagínate, ya con los cruz, ellos ya habían firmado con Sony Music, era como wow, estábamos así como esto es más, esto es más, esto es más, más, necesita más trabajo del que pensábamos, entonces ya nos dimos cuenta que no podíamos subirnos a tocar borrachos, que teníamos que, nos tomábamos unos tragos como todos, ya era, pero porque no teníamos, claro, no teníamos un reparo, era como ya, ya está, entonces esas historias místicas y míticas de las bandas de rock que son borrachos, todo, ya nos dimos cuenta que era todo eso mentira, que esto es un, esto es un trabajo que demanda muchísima disciplina, que demanda mucha dedicación, que tu estado físico depende mucho para que puedas rendir, porque ya eran shows de dos horas, hora y media, dos horas, de no parar de saltar. Y justamente, ahí te quiero interrumpir, porque todo este tema, esta mística, ¿no?, de ser responsables, de trabajar, de no faltar, puede causar roces, cada persona es independiente, ¿es complicado tener un grupo de rock? Es un mal, puede ser un mal matrimonio, puede ser un buen matrimonio, puede ser un matrimonio rutinario, y en todos, pues tienes etapas, etapas en donde, y si hemos tenido nuestros tiempos de alejamiento, otros tiempos de luna de miel, otros tiempos en donde nos odiamos, hemos tenido todo, pero es que también es entendible, los subs de pronto empezamos en el 95, y no paramos hasta el 2005, que es cuando hicimos nuestra primera separación, porque necesitábamos ese tiempo, entonces, en ese tiempo había que terminar las carreras, había que hacer un montón de cosas que se quedaron en pausa, porque la banda simplemente no paró de tocar desde esa época, entonces, si bien el contrato discográfico y el videoclip que hicimos con Sebastián Cordero, estar en la película de rato, o sea, todo fue como muy grande, y ya de pronto vinieron a abrir los teloneas los artistas internacionales, compartir escenario con bandas como Bumburi, Molotov, con Manu Chao, con un montón de bandas con las que hemos estado, con los Tacuba, todo un aprendizaje, porque todo es un aprendizaje, cada banda que está en esas ligas te deja algo de enseñanza que replicas, que es inevitable, sea buena, sea mala, sea un aprendizaje, algo te deja. Cada persona, cada mundo. Y claro, internamente se fragmentan las relaciones, por supuesto que sí, se desgastan, pero yo creo que lo que nos mantiene es la amistad, el cariño y el respeto que nos tenemos. Es muy difícil si no hubieran esas tres condiciones. Renato, has colaborado aparte de sobrepeso, pues bueno, lo que es tu grupo, tu emblema, con muchísimos artistas, has tenido la oportunidad de estar en producciones, en películas, con tu música, has ganado muchísimos premios. ¿Cómo te sientes viendo el paso del tiempo ahora que tú me cuentas desde cómo empezaste, cómo fue tu primer romance con la guitarra, con la música? Vemos atrás y ahora te ves tú como Renato Zamora. ¿Cómo te sientes luego de todo este camino recorrido? Yo creo que somos lo que entregamos. Sí, somos el producto de lo que hemos dado. Entonces, yo creo que este tiempo te deja lecciones, te deja aprendizajes. no soy mucho de verme como guau, qué bestia todo lo que he hecho. Para mí es un caminar que es diario. No paras. Esto es un, como siempre digo, es un viaje que empezó y no sé cuándo termine. Terminará cuando la voluntad de Dios sea. pero los músicos estamos muy conscientes de un momento en donde tal vez ya no vamos a poder tocar o no vamos a poder hacer, pero es un momento que no quieres encarar, lo va a pasar y así que si pase, que pase, pero lo más tarde posible porque es un proceso físico, el envejecimiento y todo, ¿no? Entonces, para un músico es más fuerte tal vez porque la música se hace parte de tu diario vivir y te entrega una serie de situaciones que empiezan desde la misma motivación por la que te sientes vivo. Entonces, yo siempre digo, a mí me das una guitarra y yo me convierto en ese mismo niño de dos años al que le das su juguete preferido. Para mí es ese momento, esa sensación, o sea, pierdo la noción del tiempo, pierdo ese espacio y soy feliz, simplemente soy. Entonces, creo que a lo largo de todo este caminar ha sido, es un aprendizaje continuo, ninguna cosa se replica, ninguna es igual, ningún proceso puede compararse a otro, ningún momento de la vida es igual y creo que eso le hace lindo a la vida, ¿sí? Es importante reconocer que estás haciendo un hecho terrenal que es momentáneo, no eres eterno, pero lo que sí he pensado y como que siempre he tenido desde chico esa urgencia de que tenía que pasar, entonces siempre fue como que siempre me pasé como hay que estudiar mucho para que pase, siempre he pasado así y esa es la mística que aprendí y con esa es la que me manejo. Y lo sigues haciendo, ¿no? Porque ahora que estás radicado en Quito, bueno, sigues viajando al extranjero también para dar clases de lo que sabes muy bien hacer, de tus productos musicales y etcétera. ¿Qué se viene aparte de sobrepeso que están ya con más fuerza? ¿Qué se viene para Renato Zamora en esta época? Bueno, yo ahora tengo ganas de un poco reencontrarme con mi ciudad de origen. Yo estoy, me fui mucho tiempo también, pues he estado yendo, viniendo cíclicamente y tengo intenciones y proyectos que quiero hacer acá, tengo muchas cosas que quiero desarrollar acá. Ahora que tengo un conocimiento un poco más amplio de ciertas cosas que en su momento no tenía, ¿no? Yo creo que hay muchísima música que hay que preservar acá. Hay muchas cosas que hay que preservar, difundir y hacer conocer, porque si no, se quedan en el olvido. Y hay muchos proyectos maravillosos que se pueden atender. Entonces, tengo como ese interés en este tiempo, ¿sí? Es por eso que estoy viniendo más frecuentemente, que estoy como sondeando, mirando cómo están las cosas. Aparte, bueno, ahora estoy en la Sociedad de Ingeniería de Audio, soy el presidente, estoy así terminando mi periodo, pero eso me da una perspectiva súper chévere de la educación y de todo lo que está pasando a nivel de investigación. Es algo que me interesa mucho también. ¿Estás metido más ya en la investigación y en la cátedra? Sí, sí, porque es algo que siempre me ha llamado la atención. Y a raíz de haber hecho, producido este proyecto de Salgado, de haber hecho las nueve sinfonías y haber preservado esa obra, me queda pendiente eso de decir, wow, hay tanto que preservar que me gustaría hacer eso en este momento. Las partes creativas y artísticas, pues bueno, ahorita empiezo un nuevo proyecto, eso ahora ya no es una peli, es una serie documental, estamos trabajando eso. He terminado recién una serie infantil que es con las Naciones Unidas, que es un proyecto precioso. ¿Con el Ministerio de Cultura también has trabajado? He trabajado con el Ministerio, he trabajado con la entidad pública así bastante y se expresa arte que era este proyecto nacional de arte y cultura. Ahorita termino esto, las naciones que es para los niños, que es la primera vez que hago un proyecto en donde sentí que mi trabajo era útil porque tiene el objetivo de dar contención a los niños que son productos del desplazamiento, de la migración. Entonces atiende a los niños venezolanos y ecuatorianos y lo que va a hacer es contar historias de amistad. Se llama Panas, ya mismo va a salir, se llama Panas porque Panas es lo mismo en Venezuela y en Ecuador. Entonces me tocó investigar tanto el joropo venezolano y mezclé con el albaso ecuatoriano y trabajé con músicos venezolanos y ecuatorianos haciendo esta mixtura. ¿Cuánto sale? Esto sale ya mismo, sale ya mismo, va a estar circulando con Educa TV. Entonces está lindo, ahí sentí por ejemplo que la música puede ser muy humana, que puede ponerte a un nivel de trabajo en donde te sientes parte de algo más grande y que está sirviendo para algo. No, y siempre has servido, ¿no? A lo mejor ahora te sientes... O sea, estoy un poco como impactado, no impactado, me dio mucha ternura el resultado que puede lograr cuando enfocas las cosas desde el servicio. y eso fue otra óptica. Y eso fue otra óptica, ya no es para nada banal ni es el jet set ni tal vez la faceta que la gente puede relacionarse de que tú estás en un entorno donde hay mucha imagen y muchas cosas. Puedes ser una persona vacía o puedes ser un tipo como que vive solamente de la vanidad y para nada. Los músicos, yo creo que si eres un músico de verdad y si la música te mueve las fibras, para nada. O sea, no vives desde ese frente, vives desde lo que la música te hace vivir porque la música es quien gobierna. Más sensibles, ¿no? Porque a la final tienes que sentir mucho, tener esa percepción más despierta para poder también expresar a través de tu música. Sí, de hecho, la producción para mí fue como la extensión del instrumento, ¿no? Mi instrumento siempre será la guitarra y es con el cual he desarrollado la mayor parte de mi carrera, pero cuando descubrí que había una persona que se llama productor y que tiene una función súper interesante que es como medio un músico, medio un ingeniero y que tiene como de las dos lados que escribe arreglos pero también los graba y los mezcla, los edita, etcétera. Para mí fue un descubrir. Yo el rato que entré al estudio de grabación pues me enamoré del espacio. Dije, me encanta estar en el estudio, es así como natural y entonces ahí fue donde decido después ya estudiar sonido, producción, me fui a Argentina, estudié, etcétera y digamos que esa es la profesión. ¿Vas a producir algún disco a alguien más? Sí, sí, bueno, estoy siempre con proyectos gracias a Dios. Bueno, el COVID fue terrible, en el COVID, gracias a Dios, yo tuve la película, La Leyenda, Detalles, que fue la banda sonora que está en redes, se puede oír y fue mi salvación porque fueron casi dos, tres meses que estuvimos medio aislados y la película, para mí no, para mí los tiempos siguieron corriendo y la película había que entregarla en mayo así que empecé marzo, abril y casi hasta mediados de mayo me pasé en mi casa sentado con el teclado, me cambió la destactiva porque ya no podía contar con más músicos. Claro. Entonces me tocó hacer un trabajo de composición ahí con lo que tenía que eran el teclado, la compu, las bibliotecas, como no tenía mucho para grabar, no pude grabar nada acústico, tal vez un par de guitarras que grabé directo pero le hice un trabajo de scoring sinfónico, no me quedo más y me fui por ese lado. Tu habla de salvación sin duda, Renato. Muchísimas gracias, el tiempo se los ha pasado volando, ha sido una conversa súper enriquecedora. Yo te dije que hablo un montón. No, y a mí me encanta, me encanta escucharte y me encanta también que la gente sepa quién es Renato Zamora en el fondo, porque lo vemos con su guitarra, lo vemos produciendo, escuchamos su música en películas, en bandas sonoras, tantas cosas que se ha hecho pero ese ser humano magnífico que está en ti, que habita en ti, esa esencia no se ha perdido y eso es lo importante. Quiero agradecerte muchísimo por estar aquí en la entrevista con Lore Chérez y pues bueno, las puertas de este canal en la red están abiertas para ti con todos esos proyectos, agradecerte a ti porque has abierto las puertas de tu corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también que siempre están conectados, recuerden que estamos en el Hotel Zahid que nos presta sus instalaciones y ustedes por supuesto suscríbanse a En Escena y a este su programa. Hasta la próxima.